El recorrido del Papa en Chiapas, la cual su primera ruta se llevará a cabo en San Cristóbal de las Casas, será de 2.75 kilómetros, partiendo de la Secretaría para el Desarrollo y Empoderamiento de la Mujer, hasta la Catedral, pasando por las Vialidades Avenida de las Américas, Hermanos Paniagua y Diego de Mazariegos. La segunda ruta irá desde la Catedral de San Cristóbal al Estadio de Béisbol, por 1.53 kilómetros, sobre la calle Real de Guadalupe, Avenida de los Insurgentes y Boulevard Ángel Albino Corzo, para un total de 4.28 kilómetros. En Tuxtla Gutiérrez, el recorrido se hará desde el Estadio Víctor Manuel Reina, para seguir con la Avenida Quinta Norte y Avenida Central Norte, Avenida Central Oriente Ángel Albino Corzo, para llegar al Parque Chiapasiónate, luego de 8.95 kilómetros de trayecto. Desde este último punto, avanzará por la carretera Panamericana a Chiapas de Corzo, luego tomará la carretera Internacional 190, para después ir por la carretera Aeropuerto, luego de 25.13 kilómetros de distancia. Para La Crónica, Rosana Zavariz.